Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Es un muy buen amigo Se dio cita a Carcocha Que es un artista internacional y espectacular Creo que ustedes han visto todo lo que ha pasado esta tarde acá Que ha sido maravilloso La Dina justamente fue conocido por eso antes en el pasado Por cosas negativas Por sangre, por familiares de seres queridos Que dejaron de estar en esta tierra a causa de la violencia Como pasó no solo en la Dina Sino que en todo nuestro país Gracias a las políticas de seguridad que ha impulsado el presidente Nayib Bukele El Plan Control Territorial Como se llama el Plan de Seguridad Nuestro como gobierno Apoyado por el régimen de excepción Que es impulsado y fortalecido y aprobado Desde la Asamblea Legislativa Como una manera de poder articular los esfuerzos de seguridad por la ciudadanía Hoy nos damos cita así En comunidades a donde antes no podía venir libremente Si era de una zona contraria a ese lugar Hoy viene un artista internacional Los niños salen a disfrutar con él Los adultos mayores Las familias como tal Y creo que eso es algo por lo que sufrimos mucho Y que en algún momento creo que los salvadoreños Llegamos a pensar que no iba a ser posible Y hoy gracias, como te digo, en primer lugar a Dios Y en segundo lugar al presidente En tercer lugar a personas como Josué Que generan todos estos esfuerzos A las comunidades que se organizan positivamente Estamos haciendo historia Y hemos recuperado la paz y la tranquilidad Que por años nos robaron La fase 2 del Plan Control Territorial Que es la fase de oportunidades Tiene diferentes componentes y diferentes líneas de trabajo Una de esas es la convivencia de las comunidades El hecho de hacer que las familias recobren El poder salir a la calle Convivir como vecinos y todo Antes no se daba Antes las tardes, las noches Tenías que estar encerrado Porque algo negativo podía pasarte Hoy estamos haciendo que las comunidades puedan salir Haciendo este tipo de actividades Llevando los centros urbanos de bienestar y oportunidades Llevando otro tipo de dinámicas A través de Juventudes con Éxito Organizando a los chicos Aquí positivamente para que O sea, las transformaciones no solo las impulsemos nosotros Sino que de verdad nazcan desde el corazón De aquí, de los barrios De estos lugares que fueron estigmatizados Excluidos, abandonados Y que hoy vuelvo y lo repito Porque creo que hay que ser claros en esto Por el liderazgo del presidente Nayib Bukele Hemos recuperado todo esto Y hoy parte del plan control territorial es esto Que las familias convivan Que vengan artistas como Carcocha A estas comunidades y barrios Desde donde planes represivos se lanzaron Porque donde Carcocha estuvo Hoy llenando de risas a la colonia Dina Desde ahí se lanzó el plan Manodura Desde ahí se vivieron capturas Son calles a donde corrió la sangre de jóvenes Que luchaban por un tema de pandillas Y hoy pues, hoy fueron risas, fue alegría Hemos visto adultos mayores que salieron de sus casas Unos con dificultad por la poca movilidad Ya por su avanzada edad Pero que pudimos apreciar sus sonrisas Y eso es muy satisfactorio para nosotros Y eso es lo que la Dirección de Reconstrucción De Tejito Social está haciendo en las comunidades Victoria Montalco Pues se subió muy bonita porque alegró la tarde A todas las familias, verdad Y que se pudiera hacer más seguido Con personas que vengan a alegrar aquí la colonia Para que podamos disfrutar siempre como familia Pues eso es lo mejor Porque ahora ya podemos disfrutar de cosas Que antes nos habían privado, verdad Y ahora ya disfrutamos como familia El hecho de que vengan personas de otro lado A nuestra colonia Antes no, tenían que traer bastante seguridad Pero ahora gracias a Dios todo está mejorando Súper tranquila Con ganas de que vuelvas a repetirse Yesenia Montalvo Pues la verdad es que se disfruta, verdad Porque los niños ya pueden salir a la calle Pueden disfrutar ellos de un ambiente sano En el que ellos pueden divertirse también, verdad Y eso es muy bueno en cuanto a lo que es Una convivencia sana No, antes sí era bien difícil Por el peligro que corrían los jóvenes En cuanto a lo que era Pasar en este tipo de situaciones Y los jóvenes ahora ya lo pueden Sí deberían de realizarse más seguido Ya que en realidad Es el sano esparcimiento que podemos tener En nuestro país, verdad Ya que tanto los jóvenes con la carga de estudio Los padres también con los trabajos Pues es bien importante Un sano esparcimiento, verdad Secretaría de Prensa De la Presidencia de la República ¡Suscríbete al canal!